...con este balón que recuperó Juan Ortiz, Rafael Roballo comenzó probando al arquero uruguayo Sebastián Viera, que tuvo mucho oficio ante el ataque de Millonarios. Por ejemplo, este centro, por la derecha izquierda de Tolosa, encontró el cabezazo de Carpintero, pero bien ubicado estaba Viera. La toca Giovanni Hernández, el remate de Juan David Valencia y el balón se fue por encima. John Biafara, uno de los reforzos de Junior, se fue expulsado por golpear a Alejandro Sichero, el venezolano. Centro de costado, cabezazo de Carpintero y bien, en dos tiempos controlaba el arquero Viera. La opción de Junior, la bajó en el área Carlos Baca, el disparo y en el segundo remate de Luis Paez, salvó Juan Domínguez, uno de los refuerzos del cuadro azul. El único gol del compromiso llegó tras esta creación, la jugada la inicia, el volante uruguayo José Tancredi, se la entrega a Omar Rodríguez, este para Luis Mosquera, y aparece entonces Tancredi. El refuerzo de 27 años, excúcuta deportivo y exdeporte esquindío, marcando para el cuadro azul. Vamos a ver entonces cómo le va a Tancredi en la creación, junto con Mayer Candelo, este semestre en Millonarios. Millonarios también terminó con 10 jugadores, por la expulsión de Mayer Candelo. Al parecer no le gustó mucho al árbitro Harold Perilla lo que escuchó, y Mayer se fue.